El lanzo Riano y ahora Nunca me digas adiós A Audio Kix eh Producciones De la Javiola Diosi, Diosi Sabor, como dice Cuando te dejes en mi brazo Te vuelvo loco por ti, no quisieras separarme de ti, ni santa nunca jamás. No quisieras separarme de ti, ni santa nunca jamás, ojalá no me digas adiós, porque yo no podría vivir. Sin sentir tu piel, la más suave, y besar tu lado de pie. Sin sentir tu piel, la más suave, y besar tu lado de pie. ¡Gatito, producciones! ¡Gatito, producciones! Con la cena para arriba, con la cena para arriba, con la cena para arriba, nunca me digas adiós. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Sabroso! ¡Wow! ¡Una motora asca! ¡Felicidades! Cuando te dejo en mis brazos, me vuelvo nuevo por ti. No quisieras separarme de ti, ni santa nunca jamás. No quisieras separarme de ti, ni santa nunca jamás. Ojalá no me digas adiós, porque yo no podría vivir. Sin sentir tu piel, la más suave, y besar tu lado de pie. Sin sentir tu piel, la más suave, y besar tu lado de pie. Sin sentir tu piel, la más suave, y besar tu lado de pie. Sin sentir tu piel, la más suave, y besar tu lado de pie. Sin sentir tu piel, la más suave, y besar tu lado de pie. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal!